qué es la cavidad torácica donde se sitúa qué estructuras lo componen y qué funciones va a tener bueno pues vamos a ver que la cavidad torácica es una zona de nuestro cuerpo vale que va a estar en el interior de lo que conocemos como caja torácica en la caja torácica sería el conjunto de todas las costillas con el esternón vale que nos forma pues todo lo que sería nuestro tórax caja porque en realidad es un espacio que nos cierra como una caja y que en el interior pues tenemos esa cavidad torácica que se va a componer sobre todo de las vísceras torácicas vale que en este caso pues las más importantes van a ser los pulmones y el corazón vale entonces esta caja torácica lo que va a hacer es que nos va a proteger estas vísceras vale y esta cavidad torácica también por la zona inferior va a estar cerrada bueno y tapizada por el diafragma vale entonces si lo pensásemos pues tal cual como una caja sería la parte de abajo el diafragma las paredes de los laterales serían las costillas la zona posterior sería ya la columna vertebral que acabaría de cerrar con la costilla y luego la parte anterior sería también costilla que acabarían cerrando con el esternón vale y ahí dentro pues todo lo que sería la cavidad con los órganos entonces a nivel de lesiones si hablásemos de esta cavidad torácica pues realmente podemos tener si tenemos un traumatismo pues podemos tener desde fracturas a nivel de huesos pues fractura de la costilla de las vértebras o del esternón también podemos tener tumores pero si luego ya hablamos de los órganos internos pues de ahí se nos abre un abanico de patologías a nivel pulmonar respiratorio o también por supuesto a nivel cardíaco por el corazón entonces ahora simplemente vamos a poner el software de anatomía para que nos acabe de quedar claro y de visualizar pues bien esta cavidad torácica vale entonces ahora ya lo estamos viendo aquí vale aquí salen señalados y dibujados pues todos los elementos que serían dentro de esta cavidad torácica vale por aquí debajo veríamos al diafragma que como ya hemos dicho pues está tapizando la parte inferior por aquí vemos pues todas las costillas vale que están puestas en transparencia para que se vean bien los pulmones vale también si aquí hacemos un poquito de zoom pues aquí vemos que está el corazón entre los dos pulmones vale que aquí le vemos y pues en la parte de arriba ya veríamos más la zona de las clavículas vale pues todo esto es una clavícula que está la otra clavícula y luego pues por la parte posterior como hemos dicho pues estaría la columna vertebral vale que aquí la tenemos señalada vale vamos a señalar simplemente una vértebra vale pues todo esto son las vértebras que nos cerrarían esta caja torácica por la parte posterior bueno espero que este vídeo te haya gustado que te sirva que te ayude ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo visitarnos en nuestra web fisioterapia online puntocom o suscribirte a este canal de fisio online